Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar de un caso de un hombre que desapareció. No lo encontraron y nadie supo nada de él. Incluso la policía lo declaró oficialmente muerto. Pero 23 años después de su desaparición de repente aparece con vida. Es un caso que me ha recordado mucho a otro que subí en TikTok sobre esta mujer que también desapareció y años después la encontraron. Entonces me he quedado pensando en que el caso de esta mujer lo hice así rápido en TikTok cuando estaba empezando con los casos y realmente no investigué mucho sobre ese caso. O sea, los motivos de la desaparición y todo eso. Así que creo que voy a volver a hacer el caso de esta mujer, pero para aquí, para el canal, con muchos más detalles. Porque es que estos son casos muy intrigantes que te preguntas ¿por qué? Así que bueno, antes de empezar voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. En TikTok subo contenido de misterio y en Instagram subo contenido de maquillaje. También si te gusta este tipo de contenido en el que explico casos reales mientras me maquillo, normalmente suscríbete al canal y déjame un me gusta. Empecemos con el caso de la desaparición de Richard Hoagland. Él es Richard Hoagland, creo que se pronuncia así, Richard Hoagland. Nació en Indiana, Estados Unidos y trabajaba en una compañía de seguros. No hay mucha más información de su biografía, básicamente este es el contexto de cómo estaba su vida antes de desaparecer. Pues vivía en Indiana, trabajaba en esta compañía de seguros, estaba casado con su mujer llamada Linda Eisler. Richard y Linda se habían casado en 1982 y tenían dos hijos, Matthew de 9 años en el momento de la desaparición de Richard y Douglas de 6 años. Según la gente que conocía a esta familia, eran una familia normal que vivían bastante bien, tenían una vida acomodada. A Richard le iba muy bien en su trabajo, en la compañía de seguros, ganaba bastante dinero. Tenían una casa de cinco habitaciones en Indianápolis. Tenían un barco con el que iban por el lago. Y a menudo iban de vacaciones a lugares exóticos. Linda describió a su marido Richard como un hombre que era muy divertido, tenía mucha energía, era muy positivo, etc. Así que, bueno, la vida le iba muy bien a esta familia hasta que llegó el día 10 de febrero de 1993. Ese día, a las 4.45 pm, Richard llamó desde el trabajo a su mujer Linda, quien también se encontraba en el trabajo. Linda en ese momento trabajaba en un centro médico. En esta llamada, Richard le dijo a Linda que no se encontraba muy bien y que iba a irse al hospital. Linda se preocupó un poco de que su marido Richard no se encontrara bien y decidiera en mitad del trabajo irse al hospital rápido. Entonces, ella le dijo que se esperara, que iba a pedir si podía salir del trabajo, le iría a buscar y le acompañaría al hospital. Pero entonces, Richard le dice que no, que no tenía tiempo para esperarla y le colgó la llamada. Linda se quedó un poco preocupada, obviamente, pero siguió trabajando. Cuando Linda salió del trabajo, se dirigió hacia casa y vio que su hijo Matthew, de 9 años, estaba solo en casa. Normalmente, cuando Matthew ya estaba en casa, su padre también estaba en casa, porque teóricamente lo había ido a buscar a la escuela y lo había llevado para casa. Y normalmente se quedaba ahí con él, mirando la tele o ayudándole con los deberes, lo que fuera. Pero se quedaba con su hijo en casa. Entonces, Linda se da cuenta de que su marido Richard no está en casa, está el niño solo. Y empieza a buscar a Richard por casa, pero no está. Entonces se da cuenta de que todas las pertenencias de Richard sí que siguen ahí, menos el coche, obviamente. Su pasaporte, su chaqueta, todo eso seguía en la casa. Entonces, ella estaba bastante preocupada, ¿no? Su marido se encontraba mal, se había ido del trabajo, no había ido a casa, como que había dejado a su hijo Matthew, pero él no se había quedado en casa. ¿Qué estaba pasando? Entonces, Linda decide llamar a los hospitales del área para ver dónde está su marido y si está bien. Así que empieza a llamar a todos los hospitales del área, pero ningún hospital tiene registrada la visita de Richard Hoagland. Así que Richard no había ido al hospital. Unas horas después, Linda recibe una llamada de Richard. Ella le coge el teléfono y Richard le dice, no puedo vivir más de esta manera, vais a estar mejor sin mí. Y le cuelga. Horas más tarde, vuelve a llamar Richard a Linda, diciéndole, no quiero ir a prisión, no puedo hacer más esto, no voy a volver. Y colgó. Y al cabo de unas horas, vuelve a llamar por tercera vez, diciéndole básicamente lo mismo, no puedo más, no puedo estar más aquí, me tengo que ir. Linda se queda muy impactado, obviamente, y va a la policía a pedir que rastreen desde dónde se han hecho estas llamadas, desde dónde Richard la ha llamado, para localizarlo. Rastrean las llamadas. La primera llamada estaba hecha desde Venezuela, Aruba, y la última desde Florida. Algo que era súper extraño, obviamente. La policía rápidamente empezó a buscar a Richard, porque esto es muy extraño. Unos días después de su desaparición, la policía encuentra el coche de Richard aparcado en el aeropuerto de Indianápolis. Y supusieron que el coche fue abandonado por él. Llamaron a todas las aerolíneas, pero ninguna había registro de que Richard hubiera volado el día que desapareció, ni los días posteriores a la desaparición. Entonces, para Linda y sus dos hijos, todo esto empezó a ser muy difícil. Tanto psicológicamente, se preguntaban los niños dónde estaba su padre, por qué había desaparecido de repente. Linda también, por qué había desaparecido su marido, qué estaba pasando. Y también por la parte económica, pues Richard era quien sostenía a la familia económicamente. Linda tenía su trabajo, pero no podía hacer frente a todos los gastos que tenía en la familia. Así que empieza a pasar el tiempo, y como Linda no puede hacer frente a todos los gastos que tenía la familia, acaba perdiendo su casa, pierde su coche, y lo perdió todo. El barco empieza a acumular deudas, hasta el punto de que se tuvo que mudar con sus dos hijos a casa de sus padres, de los abuelos, de los niños. Linda entonces, en ese punto, decide solicitar el divorcio, sin entender nada de lo que estaba pasando. Pero como Richard no le iba a aparecer y ella perdió todo por estas deudas, solicitó el divorcio. El juez le concedió el divorcio. Y también el juez ordenó que Richard tenía que pagar, fuera donde fuera que estuviera, tenía que pagar las deudas de la familia. En el verano de ese año, 1993, después de unos cuantos meses que Richard llevaba desaparecido, Matthew y Douglas, los hijos de ambos, recibieron tarjetas de cumpleaños de su padre Richard. Y en cada una de las tarjetas había un billete de 50 dólares. Esto era súper confuso para los niños, obviamente, y para Linda y para todos. No sabían dónde estaba su padre, si había ido de repente, nadie tenía señales de él, nadie lo había visto más, pero en sus cumpleaños reciben tarjetas de cumpleaños de él. Tarjetas en las que Richard les deseaba un feliz cumpleaños. Les dijo que cuidarán a su madre Linda, que quizá algún día volverían a verse, que seguro que no les reconocería, por tanto que habrían crecido, etc. En este momento, pues Linda lleva las tarjetas de cumpleaños a la policía, pero esto da un pequeño giro, porque la policía analiza las tarjetas de cumpleaños y empiezan a sacar una hipótesis. Empezaron a pensar que quizá Linda estaba detrás de todo esto, que quizá ella armó todo este plan, desapareció a Richard, es decir, lo asesinó, denunció su supuesta desaparición, hizo las tarjetas de regalo para los niños, para que pensaran que su padre estaba vivo y les quería, ¿no?, para alguna manera hacerlos felices o ponerlos contentos, pero que realmente lo había matado. Entonces empiezan a pensar distintas teorías, esta primera, que Linda ha asesinado a su marido Richard, y la segunda teoría, que Richard estaba desaparecido, porque estaba metido en algún negocio de drogas, algún negocio sucio, y que por eso desapareció, para su propia seguridad. Por si estaba trabajando con gente peligrosa. Pero lo que tenía muy claro la policía era que Linda estaba involucrada, de alguna manera, en la desaparición de Richard, ya fuera que lo había asesinado o ya fuera que lo ayudó a escapar. Interrogaron muchísimas veces a Linda, ella siempre negó saber algo de dónde estaba su marido Richard, que básicamente es que, ¿por qué querría desaparecer a su marido Richard si lo único que le pasaría a ella? Lo único que le pasó cuando desapareció Richard es que bajaron su nivel de vida, perdieron su casa, perdieron su coche, tuvieron que ir ella y sus dos hijos a vivir con sus padres. Aparte, no tenían ninguna evidencia física para ligarla a un posible asesinato. Linda entonces empezó a actuar de manera muy paranoica, cuando le dijeron que quizás su marido estaba metido en negocios sucios, oscuros y con gente peligrosa. Ella empezó a pensar que alguien la estaba siguiendo, que alguien los perseguía, siempre veía coches aparcados fuera de su casa. También los correos postales que recibía en su casa, se los encontraba que habían sido abiertos y que luego habían sido nuevamente sellados. También dijo que en su casa se movían las cosas de sitio, en momentos donde supuestamente no había nadie en casa, las cosas se cambiaban de sitio. También el padre de Linda encontró en su teléfono de la casa donde estaban viviendo ellos, un dispositivo de grabación conectado a la línea, o sea que alguien los estaba escuchando. Así que Linda poco a poco se empieza a convencer a sí misma de que Richard estaba metido en negocios sucios con gente peligrosa y empezó a estar muy preocupada por su seguridad y la de sus hijos. Tan preocupada estaba que al final decidió que ella, sus padres y sus dos hijos se mudarían de ciudad. Así que acogieron todos, los abuelos, los dos niños y Linda y se mudaron a Mac Kurzweil. Pasaron seis meses y Linda estaba intentando vivir una vida normal, empezar a olvidarse de todo esto e intentar rehacer su vida, pero realmente, por mucho que trató de empezar a vivir normal, siempre estaba preocupada, paranoica de si algo iba a pasarles, de si había gente mala involucrada en todo esto, etc. Además la policía seguía investigando de cerca a Linda porque mantenía la hipótesis de que ella había matado a Richard. Fueron pasando los años y finalmente Linda se casó con otro hombre. Matthew y Douglas crecieron, ya eran mayores. En el año 2003 nadie había visto a Richard, nadie sabía nada de él, literalmente estaba desaparecido de la faz de la tierra, así que es cuando la policía decide declararlo como oficialmente muerto y de alguna manera cerrar este caso. Pero siguen pasando los años y llega el año 2016, en el que todo este caso daría un giro inesperado. Linda en ese punto ya había hecho su vida, había rehecho su vida, ya estaba casada con otro hombre, estaba bien, ya se había olvidado de este tema, desde que declararon a Richard como oficialmente muerto ya empezó de cero. Pero lo que pasa en ese año 2016 es que Linda recibe una llamada. Coge el teléfono y era un detective llamado Anthony Cardillo, un detective de Florida. Linda pregunta quién es y este detective le se identifica, le dice que es un detective de Florida, ta, ta, ta. Y procede a preguntarle, ¿usted conoce a Richard Hoagland? Y ella responde, sí, es mi ex marido, pero falleció. Y el detective se queda como, wait a minute, le dice, bueno, de hecho lo tenemos aquí bajo custodia. Así que 23 años después de que Richard desaparece, con una mentira de que se iba al hospital, no vuelve a aparecer, no vuelven a verlo, lo declaran oficialmente muerto, pasados 23 años, de repente aparece. Entonces, ¿qué pasó con Richard? ¿Por qué desapareció? ¿Dónde estuvo esos 23 años? ¿Qué hizo? ¿Por qué se fue? Pues bien, en febrero de 1993, Richard se fue el día que desapareció, fue desde Indiana a Palm Beach, Florida. Cuando Richard llegó a Florida, un hombre le rentó una habitación, este hombre se llamaba Edward Simansky, así que Richard se instaló ahí en su habitación. Richard, buscando por la casa, se dio cuenta de que Edward, el hombre que le alquiló la habitación, tenía un hijo que en 1991 falleció. Este se llamaba Terry. Así que a Richard se le ocurre una idea, y esta era robarle la identidad a Terry, al hijo fallecido de Edward. Entonces, él se enteró de esto porque encontró un documento donde estaba como el recibo de que Terry había muerto, y no se sabe cómo con este recibo pudo solicitar el certificado de nacimiento de Terry, y conseguir el carnet de conducir, el carnet de identificación, etc. Y tener una nueva identidad. Así que Richard pasó los siguientes 23 años bajo la identidad de Terry Simansky. En 1995, Richard se casó con una mujer llamada Mary Hickman, y tuvieron un hijo. Obviamente, esta mujer, Mary, pensándose que Richard se llamaba Terry, no sabía nada de su pasado, no sabía que estaba desaparecido. Entonces, cuando se casó con esta mujer y tuvieron el hijo, Richard compró muchas propiedades. En una de ellas vivían, y las otras las tenían alquiladas. También se sacó bajo el nombre Terry la licencia de piloto. Su mujer, Mary, siempre le preguntaba por su pasado, quién era, pero él siempre se las apañaba para evadir ese tema, para no contestarle, para cambiar de tema y evitar hablar de su pasado. Entonces, pasados 20 años de Richard viviendo bajo la identidad de Terry, el sobrino real de Terry, estaba como investigando sobre su familia, su árbol genealógico y todo eso. Y decide meterse en una web llamada Ancestry.com, donde parece que podía haber información de familia suya. Decidió buscar sobre su tío fallecido, y entonces este chico encuentra que su tío, fallecido de 1991, se casó en 1995. Y este chico se queda en plan, ¿qué está pasando aquí? Entonces empieza a pensar en que alguien le ha robado la identidad a su tío. Él decide no decir nada hasta 2016, tres años después de enterarse, que entonces decide llamar a la policía, explicarles que ha descubierto que alguien está viviendo bajo la identidad de su tío fallecido, hace 23 años. Y en ese punto es cuando la policía encuentra a Richard y lo arrestan. Al principio, Richard en la policía, cuando lo arrestaron, mantenía que él era Terry, les enseñó su documento, su permiso de conducción y todo, y les decía que él era Terry, que no estaba robándole la identidad a nadie. Pero finalmente, la policía le dijo que lo sabían todo, y Richard acaba confesando. La policía sacó la hipótesis de que Richard se desapareció de su vida en 1993, de la vida de su familia, porque no quería seguir pagando todos los gastos que tenía. No quería seguir pagando la casa, el barco, la educación para sus hijos y todo eso. Como que se cansó de ese nivel de vida. Pero cuando se lo preguntaron por qué desapareció, él simplemente dijo que porque no quería vivir más con esa familia. No quería vivir más con Linda y sus hijos Douglas y Matthew. Se había cansado. Quería irse lejos de ellos. No los quería más. No quería hacer más su vida con ellos. Quería irse y hacer otra familia. Simplemente dijo, quería irme lejos de ellos y huí. Decidí huir. Desaparecer, robarle la identidad a otra persona, casarme de nuevo y tener otro hijo. Mary, la segunda mujer, obviamente no tenía ni idea de todo esto. Y al descubrir todo esto, se divorció de Richard y luchó para quedarse con todas las propiedades que habían comprado durante esos años. Y de hecho, se quedó con la mayor parte de propiedades. La policía quiso acusarlo con cargos de por todo esto, por robo de identidad, etc. Y le pusieron una fianza de 25.000 dólares. Y en 2017, Richard fue acusado por robo de identidad y sentenciado a dos años de prisión. Así que en 2018 salió en libertad. Douglas, el hijo pequeño de Linda, siempre tuvo problemas realmente desde que Richard desapareció. Él tenía seis años cuando Richard dejó a la familia y esto repercutió en Matthew y Douglas. A Douglas, sobre todo, él estaba en prisión también cuando encontraron a Richard. Douglas estaba en prisión por posesión de drogas y desde la cárcel vio en las noticias su padre había aparecido, que había hecho una nueva familia y todo eso. Entonces, él decidió escribirle una carta que decía lo siguiente. Por mucho tiempo, me estuve preguntando qué había tan malo en mí que causaría que alguien quisiera alejarse. Estoy seguro de que la gran pregunta de todos es ¿por qué? ¿Qué estaba tan mal como para que tú desaparecieras? A una edad muy temprana, perdí a una persona que pensaba que me quería. Tuve muy poca autoestima y esto afectó a mi uso con las drogas. Usaba drogas para ayudar a mi confianza porque en momentos me sentía menos de lo que en realidad soy. Y por otro lado, también se sabe que Douglas y Matthew quedaron para reunirse con su padre Richard después de que Douglas salió de prisión y Richard también. Pero dijeron que Richard no les pidió perdón en ningún momento ni mostró ningún tipo de arrepentimiento o culpa por sus acciones. Entonces, Douglas ya salió de prisión y todo eso y parece que ya no está metido en temas de drogas. Y Matthew, el hijo que tenía nueve años cuando Richard se fue, ha formado su familia y dice que lleva puesto cada día el anillo de su padre Richard para acordarse cada día de no seguir los malos ejemplos de él. También Linda demandó a Richard por un valor de 1,8 millones de dólares por todo el estrés mental, todo el estrés psicológico que le causó tanto a ella como a sus hijos. Porque nunca llegó a pagar la educación de sus hijos, desde los 6 y 8 años Linda tuvo que salirse adelante con todo. Y en junio de 2018 el juez ordenó que Richard debía pagarle a Linda, Douglas y Matthew 1,86 millones de dólares. Así que este es el caso del hombre que desapareció en el año 93 y ha aparecido de nuevo en 2016. O sea, no podía simplemente divorciarse de Linda, pero no, le causó a sus hijos y a Linda no saber nada de él, estar preocupado si le había pasado algo o si los había abandonado. O sea, imaginar la confusión durante 16 años pensando dónde está tu padre y al final te enteras de que se ha ido a hacer otra familia. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis, si queréis más casos de este tipo, porque hay varios. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido informativo, os ha gustado el maquillaje, dejadme un me gusta, suscribíos al canal, pasadnos por mi Instagram y mi TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!